¿Cuáles son las fotos, Daniel Manjarrés, que vamos a tener hoy? Aquí estamos nosotros. Primero, déjame presentar la mejor sección del programa, Arturo Carlos. Te voy a invitar y voy a invitar al coach Andoval para que vean lo que se siente estar en la hora donde el programa... Sube el rating. Sube el rating. Se sube el rating a tope. Y vamos a ver las imágenes que los colaboradores habituales de cada semana nos envían para que aquí las analicemos. Y ahí vemos a Eduardo Mendoza, quien ya nos tiene acostumbrados. Vean esta gran imagen ahí buscando la recepción Billy Owens. Y ahí como que Arsate espantando al balón, como... Para que no la cachara, Billy Owens. Aunque déjame decirte, no es Arsate, porque Arsate recuerda que juega en Mayas. Sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Es que él ya está jugando con una adhesión en la mano. Billy Owens, sí, sí, Billy Owens. Y sigue jugando. Sí, se acordó cuando estaba en la universidad, yo creo que lo traicionaba. Los colores, los colores. Pero bueno, bueno apostarles. ¿A quién se quedó el balón? ¿Billy Owens? Ahí que nos pongan en las redes sociales quién se quedó el balón. Y mira, ahí el servicio médico siempre atento, ahí vendando con... Con Ramón Recomentes, ¿eh? Quien es el gerente, ahí también apoyando. Ahí le hacen de todo, en ese equipo de los niños, la tienen que hacer de todo. Y en la LFA también. Ahí luego vamos a ver a Arturo Carlos también ahí poniendo el under y el tail en una de esas. Yo voy a tomar mi curso. O tocando el pandero como este muchacho aficionado de Mario Castelán ahí con su playera del número 21 de los Eagles, ahí con el pandero y todo. Pensé que era el logo de la LFA. Ah, no, 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 hay señal de... Yo pensé que le quería decir ahí como... A la corte miña, es como son águilas, coach. Ah, se confundieron de equipo, eso fue lo que pasó, lo de deporte. Pero ve, el pandero ya se ve gastado de tanto que le da. Ahí está, ese de Luis de la Torre, si se lo llevó, era de seis puntos. Y ahí el brinco de Tinajero también lo vemos. Y también ahí un poco abiertos los brazos, ¿no? Le falta como cerrarlos a Luis de la Torre para quedarse con... Que es ya a punto de ser completo. Es que a lo mejor lo desvió el balón. Sí. No sabemos. No sabemos, no sabemos. Ahí nos la mandó el equipo de fundidores. Ahí vemos esta imagen... De la felicidad después del partido. Felicitando a José Luis Mesa, tremendo linebacker. El famoso Mesa Matos. El famoso Mesa Matos. El coach Caballero se pone como Gasparín, ¿no? El bloqueador para evitar que le haga daño el sol. Es bueno eso. Yo pensé que estaba espantado, ¿eh? Yo pensé que estaba espantado. El máximo avance. Ah, sí. También. Pero bueno, al final está recubierto. Sí, yo pensé que ahí estaba un poco susto. Y mira, Dinky. Dinky. Ah, Dinky. ¿Quién le fue a una mascota a Dinky? ¿Se llama Dinky? Sí, es fútbol americano. Dinky, no. Yo también tengo que conocer a Dinky. Ojalá y venga a apoyar a los diles. Ojalá y lo traigan, porque ya el saltillo es la fiesta. Ah, sería genial. Oh, le haría competencia a Dinky. Ahí ya se le pasaron las tortillas de harina a Dinky. Ahí azotando el balón. Sí anotó, ya ves, sí anotó. Pero en eso. Sí anotó. Ahí está el coraje. Sí anotó, ahí está azotando el balón. Sí anotó, pero en otra jugada, no en la misma. Porque si no, esto está casi al lado opuesto. Mira, la selfie. Mira, la selfie ahí. Famosa. Pancho. 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 Un buitro. Yo todavía quiero saber qué es Pancho. Pancho es un luchador. ¿Pero qué es Pancho? Sí, Pancho es un luchador. ¿Qué es Pancho? Pancho es un luchador. Es del Pancracio. Es un cóndor. Es un cóndor. Bueno. Pancho el luchador. El Pancracio mexicano. Y ven la gran afición que semana a semana llena los juegos. Ahí ya. Es la afición de mayas, ¿no? Me parece de dinos. No, es de la de Saltillo. Es de Saltillo. Sí, tienes razón. Allá en el estadio olímpico. Pero también llevó una buena cantidad de aficionados mayas, ¿eh? En Monterrey. Me llamó la atención. Sí, igual Raptors allá en Saltillo, ¿eh? También hubo bastante afición de parte del equipo. Ya se empiezan a organizar para el tema de los viajes, los clubes de fans. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Sí.